¿Qué es la fibromialgia y terapias naturales? ¿Qué es la fibromialgia? ¿Qué es la fibromialgia y terapia naturales? Dolores por todo el cuerpo, molestias generalizadas, por las mañanas suele tener parestesia, suele tener adormecimiento de las extremidades, entre otras cosas. Luego otras personas hablan de la alimentación. Desgraciadamente no se puede hacer un esquema y exponérselo a una misma persona. Todas las personas somos diferentes y deberían de tratarse de forma diferente. Básicamente, básicamente porque lo que a una persona le sienta bien no tiene por qué sentarle bien a otra, aunque presente la misma enfermedad o patología. Como he dicho antes, yo me dedico a las terapias naturales. No soy una persona que curo nada. Simplemente intento equilibrar de alguna manera cualquier desequilibrio que encuentre en la persona. De manera que consiguiendo ese equilibrio, el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Entonces, una gran diferencia que existe o que quiero hacer hincapié, que mientras las terapias naturales trabajan a la persona como un todo, es decir, en un plano tanto físico como psíquico emocional, como mental, en el caso de la medicina alopática tradicional como la conocemos, suele tratar la patología mediante la farmacología. Ellos ven una enfermedad y mandan una serie de fármacos. Esto no es ni bueno ni malo. Simplemente es una forma de trabajar. ¿Hacia dónde tendemos? Debemos tender. Debemos tender a trabajar unidos. ¿Por qué? Porque últimamente se están encontrando casos cada vez más donde la gente viene desahuciada. Ya la gente no cree en la medicina. Entonces, van buscando en las terapias naturales otras opciones que le brinden la posibilidad de una mejor calidad de vida. Como vemos, la persona es mucho más que huesos, músculos, nervios. La persona, pues, tiene su parte bioquímica, los procesos digestivos, los procesos respiratorios, por ejemplo. Tiene su parte de entorno social, su parte más mental, emocional, en lo cultural, en el pensamiento muy importante, las relaciones interpersonales. ¿Vale? Y tiene su parte estructural. Cuando todo eso se encuentra en equilibrio, la persona, curiosamente, está sana. En el momento que encontramos, en cualquiera de los tres elementos, un desequilibrio, la persona tiende a enfermar. Y digo tiende. ¿Por qué? Porque una cosa puede estar latente en el tiempo y un buen día cambia algo y enferma. El papel del tramitador, en este caso, de las personas que nos dedicamos a terapias naturales. Como ya he dicho anteriormente, nosotros no curamos, no sanamos en el sentido médico, porque no somos médicos, somos parasanitarios. ¿Vale? Eso quiero dejarlo muy claro. Nosotros en ningún momento estamos en contra, ni vamos a quitar, ni mucho menos, la importancia que tiene la medicina tal como la conocemos. Eso sí, intentamos equilibrar, intentamos reequilibrar todo lo que esté en desequilibrio. Puede ser el campo energético o puede ser el campo estructural. ¿De acuerdo? No debemos olvidar que realmente, como decía antes, las personas no somos una unidad. Estamos compuestos, entre otras muchas cosas, de 50 trillones de células. Pensad que cada célula tiene vida propia. Cada célula se puede considerar como una pila. Cada célula tiene su energía. Cada célula siente y padece. Vibra con el entorno. Si el entorno es negativo, la célula tiende a enfermar. Si el entorno es positivo, la célula tiende a sanar. Si eso lo multiplicamos por los millones que estamos hablando, pues lógicamente entenderemos por qué enfermamos. No obstante, una cosa que sí quiero hacer hincapié, es que no todo viene de nosotros. Hay muchas cosas que heredamos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay personas que dicen, hombre, es que de un padre y una madre obesas el hijo tiene que ser obeso. Ojo, lo que heredamos son tendencias. Si nosotros allanamos el camino para que esa persona sea obesa, es decir, la atiborramos de comida, no se mueve, no hace ningún tipo de ejercicio, pues la probabilidad de que sea obesa será enorme. En el caso contrario de que esa persona tenga una dieta equilibrada, haga el ejercicio que debe de hacer, pues probablemente tiene la tendencia, pero no está condenada a la obesidad. ¿Vale? ¿Vale?